Otro día más para burrar, llena el viernes vamos a ensañar y seco el armení con su peazo chanda, que cosa más fea, marroncito caca Ay, el fopi otra vez ha venido en chanda, el chato se ha traído una bufanda que es el parachoque de un forzán, el agudo le ha puesto un jerseycito con su camisa juego de cuadrillo, que numerito, que numerito El paella nos ha peinao, la aceituna en chanda está regalao El evito viene siempre de enero, Rubén Gamasa que amadamente me trae esos pelos El Raúl siempre trae algo florescente, Manolo Otero ¡Es buena gente! Y mi David, que se ha pelado en un freirón, Alberto Oliva, que feo es tu xequetón Y el vintage, con la prisa y la presión, se ha despeinado el flequillo Carlos Veloz, muy regular, con la cabeza de pelo, con un yosa y estondulado ¡Apando y de cuadros! Y si alguien duda, que no quiero a mi comparsa, que sea un pan, caos ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Una!